La Comisión Municipal de Purmamarca aprobó el pasado 9 de septiembre la ordenanza número 009 que implementa el control de alcoholemia obligatorio. Purmamarca es el primer municipio en incorporar esta normativa. Rige para todos los empleados municipales, ya sean planta permanente, contratados, jornalizados y otros. Venimos charlando hace mucho tiempo ya de esto, en diferentes asambleas con los trabajadores, bueno, se les iba mencionando el tema del alcoholismo, cuando vino la gente del gremio también decían que ellos venían a cuidar al trabajador, por ahí no a la persona que está consumiendo distintas sustancias, entonces la gente mayor, sobre todo los empleados de más antigüedad, estaban muy de acuerdo con que se haga esto, cuidar la integridad, sobre todo física y laboral de los empleados, era la consigna, entonces la gente mayor y el Consejo Comunal estuvo de acuerdo, así que fue aprobado por unanimidad y que se haga el control. Y los gremios, bueno, también ese ejemplo no dijo nada, pero Seom también creo que está de acuerdo. La normativa prohíbe a los empleados presentarse a trabajar con una tasa superior a 0,0 gramos de alcohol en sangre. La negativa al control o la falta de cooperación se tomará como positivo y el empleado será sancionado. Dentro de la Comisión Municipal, los encargados de realizar los controles serán el Secretario de Gobierno, Jefe de Personal, Capataz u otra autoridad. A la vez, crea otros espacios para orientar a los trabajadores con problemas de consumo.